A veces te frustra tu conexión a internet. Algunas aplicaciones funcionan perfectamente bien y rápido, mientras que otras aplicaciones son tan lentas que resulta ridículo. Es posible que tu proveedor de internet esté controlando tu cuenta, básicamente dándole a algunas aplicaciones una ventaja de velocidad sobre otras. Eso hace que te frustres y que quieras actualizar tu plan de internet para tener más ancho de banda. Pero antes de que hagas eso, no te preocupes, yo te ayudo. Hoy te mostraré una aplicación que expone si tu proveedor de internet está controlando tu cuenta, para que tengas esta información antes de llamar a atención al cliente. Bienvenido a otra charla techie con The Techie Guy. Me llamo Liron Segev y hago fácil la tecnología. Si te gustan los teléfonos y aplicaciones, y quieres consejos sobre tecnología, suscríbete y ahora vamos a por el de hoy. El enlace al sitio web estará en la descripción, en caso de que quieras profundizar en los detalles técnicos. Pero en pocas palabras, lo que hace la aplicación, es hacerse pasar por Spotify o Hulu o Netflix o YouTube. Algunas de las aplicaciones más populares envían información a tu proveedor de internet, para ver cómo este trata sus datos. Luego aleatoriza los datos, y los envía nuevamente a tu proveedor de internet, para ver si esta vez los trata de manera diferente, al no saber qué datos son. Técnicamente deberían tratarse exactamente igual, y si no es así, es que están controlando tu cuenta. La aplicación se llama Wifi, y se encuentra disponible tanto para Apple como para Android. Puedes descargarla, y habilitar los programas que quieras comprobar. Yo los habilité todos, como ves. Y una vez que hagas clic en Comenzar a ejecutar pruebas, intentará conectarse a este sistema. Importante tener en cuenta que lo he probado varias veces, y algunas veces falla, porque se están intentando usar demasiados recursos al mismo tiempo. En ese caso, simplemente sal de la aplicación, y vuelve a intentarlo más tarde. Sigue intentándolo, tarde o temprano podrás hacerlo. Intentará enviar esos datos al servicio, a tu proveedor de internet, y verás si hay diferencia entre la información real, y los datos aleatorios. Si hay diferencia, es que te están controlando el ancho de banda. Debes tener lo que pagas. Así que si tu conexión a internet te da problemas, mira algunos de estos otros videos, hablando sobre cómo sacarnos provecho de tu internet, y de tu ancho de banda, para que no estés desperdiciando dinero, míralos aquí. Dale me gusta al video si te gustó, dale a la cabeza para suscribirte si eres nuevo, y espero verte por estos videos.